En la que es Sabiduría Maya, Solkin Un camino de autoconocimiento Domingo 29 de septiembre Del 2019 Tenemos el día de la tormenta magnética Hun Kawak El kin o día número 79 En la secuencia de 260 kines o días del Solkin Hoy comenzamos una nueva trecena maya Una nueva onda encantada En donde el propósito lo marca Kawak La tormenta El glifo maya número 19 Y la tormenta Anuncia tiempos de cambio La tormenta Es la forma más pura De energía que nos muestra la naturaleza Una tormenta eléctrica Su poder El poder del rayo Es el poder de la transformación Es la energía Es el acelerar procesos A menudo Los grandes cambios Llegan acompañados De una fuerte sacudida No hay que temerle Porque oímos tormenta Porque oímos tormenta Y muchas personas Nos imaginamos la mente lo peor No Son cambios Que se deben dar Para acelerar nuestro proceso de transformación Es el catalizar Es el catalizar Catalizar es acelerar procesos Si en estos 13 días Llegas a transitar alguna tormenta Algún gran cambio Fluir con el cambio Ser conscientes que es parte del proceso Y mantenernos en el centro de la tormenta En el centro del huracán En paz y armonía Y es ahí donde catalizamos La mayor cantidad de energía Es como ver una tormenta intensa Dentro de tu hogar Desde la ventana Estás en paz Y te das cuenta A veces cuando son muy fuertes Pues hay grandes cambios Pero hay que fluir Porque como seres humanos Nos han condicionado a mantenernos En una zona de confort En una zona de seguridad Y nos cuesta el cambio Y podemos sentir que el cambio produce dolor Y no es el cambio lo que produce dolor Es la resistencia al cambio Aquello que resisto Persiste Con la misma intensidad Que lo resisto La vida es un cambio continuo No hay dos momentos iguales Todo cambia Aceptarlo Definimos Definimos Identificamos los desafíos Prestamos atención a la dualidad A los obstáculos con el sol Ajao El glifo maya número 20 Y el sol Aquí iríamos Es la iluminación Es el despertar El sol Nos recuerda El amor incondicional Y en esta trecena El desafío Para fluir con ese cambio Tiene que ver mucho Con amar incondicionalmente Sin condiciones Sin expectativas Pero aprender a poner límites amorosamente La gente nos trata No como los tratamos Nos trata como Nos tratamos a nosotros mismos Especialmente en las relaciones Familiares De pareja Si no ponemos límites La gente tiende a abusar Se activa el servicio Con el dragón El glifo maya número 1 Y el dragón Imish Iríamos aquí Es el nacimiento Es la nutrición Y Nos recuerda El confiar Activamos Con la confianza Agradeciendo Evitar Preocuparnos Ocuparnos Nada nos faltará En nuestro camino Se define El propósito De la tormenta Con El viento Y El glifo maya Número 2 Y el viento Es el aliento divino Cuando el aliento Se une a la vibración Nacen Las palabras Y definimos ciertas Y definimos ciertas situaciones También Con nuestra comunicación Cuando mejoramos nuestra comunicación Mejoramos Nuestras relaciones Nuestra vida Aprender a guardar silencio A la mayoría A la mayoría nos cuesta A menudo El silencio Comunica Más Que las palabras Aprender Cuando hablar Evitar Hablar De lo emocional Se reúnen Se reúnen los recursos Para alcanzar El propósito De la tormenta Con la noche Acbal Glifo maya Número 3 Y es Siendo más intuitivos La noche Es la intuición La noche Es ese oscuro misterio Y se relaciona A los sueños Los sueños Nos guían Soñé Que estaba Como en un lugar Siento que era Como Brasil Y que había Como una montaña Muy grande Donde vivían Las personas Y era una pequeña Comunidad Pero yo estaba Como que no sabía Bien donde estaba Y trataba De buscar Pues un punto De referencia Y luego las personas Así como que Veía que se transportaban Desde arriba Como en una especie De resbaladilla Pero gigante Pero así como que Yo no sabía Que había al final Y todo Y era como que Siento que es Me habla de que A veces hay que aventarse Y todo Yo quería tener La seguridad Entonces los sueños Nos guían Equilibramos Con la semilla Can Glifomaya Número 4 La semilla Es la conciencia Es la tensión Nos invita A romper Esas cáscaras Que nos limitan Tomar riesgos Todo riesgo Todo riesgo Tiene Costos Pero también Beneficios El mayor riesgo En la vida Es el de no tomar Algún riesgo Permanecer Como una semilla Que no rompe Esas cáscaras Sintonizamos 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 Con La energía De la serpiente Chichán Glifomaya Número 5 Y la serpiente Que estaríamos aquí Sería un portal La energía Es más intensa Y prestar atención Al cuerpo físico Responder a las situaciones Con una inteligencia emocional En vez de inconscientemente Y es la renovación Tiempo de renovación Cambiar nuestra piel Mudar la piel Como lo hace una serpiente Integramos Con el enlazador De mundo Simi Glifomaya Número 6 Y es el poder De la muerte Del desapego De soltar Es muy importante Para poder integrar Y alcanzar Ese propósito De ese cambio Que Que soltamos Porque nos cuesta Y el cambio Es Es soltar Si no soltamos Simi nos recuerda Que sin crisis No hay entendimiento Y es una manera Si transitamos Alguna tormenta fuerte Como de crisis Nos está invitando A hacer algún cambio Que negamos Quizá una relación Un trabajo Alguna situación Pulsamos la intención Con La mano Manik Y manik Glifomaya Número 7 Es mi sello La mano Nos invita A sanar Heridas del pasado Es probable Que en este cambio Surjan Situaciones Del pasado De la infancia Hay que sanar Hay que aceptar La mano Entra Para sanar Para aceptar Ese cambio Y Perfeccionamos Para alcanzar Ese propósito De la tormenta Con La energía De la mat La estrella Glifomaya Número 8 Y la estrella Brilla en la oscuridad En paz Y armonía Tenemos otro portal Aquí Mantener Nuestra paz Nuestra armonía Brillar como estrellas Vamos a liberar Disolver Lo que no sirve Para alcanzar El propósito De la tormenta Con la energía De la luna Muluk Glifomaya Número 9 Y la luna Es Se relaciona A A lo emocional A las emociones Y al perdonar Entonces también Para tener ese cambio Y fluir Es importante Sentir las emociones Pero no consentirlas Es importante Fluir Perdonar Esa situación Esa persona Para Para que se dé el cambio No podemos cambiar Si estamos Cargando ¿Verdad? Resentimientos Etcétera Cooperamos Con la energía De Ok El perro Para ese cambio Y es Siendo leales Perro La lealtad Y nos recuerda Que la única Y verdadera lealtad Es hacia nosotros Mismos Hacia nosotras Mismas Nuestros valores Lo que creemos Ser leal A mi camino Se puede sentir En ocasiones Solitario Pero Nuestros compañeros De camino En este cambio Se van a acercar Y a través De las redes sociales Del internet Podemos compartir Con personas Que vibran similar Y bueno Finalizamos Esa onda Encantada Esta trecena Maya Con la energía De El mono Cósmico Oxlajunchu En Trascendemos Ese cambio Ese canalizar Esa energía Si no canalizamos La energía De esta onda Encantada Podemos sentir Emociones Densas Y se bloquea Malestar Tienes Podemos sufrir De adicciones Comidas Sustancias Y es la energía Bloqueada Y bueno El mono Nos recuerda No tomarnos La vida Tan en serio Es una ilusión Nos recuerda Que es un Maya Que es una ilusión Eventualmente Dejamos este Cuerpo físico Nos llevamos Las experiencias El nivel De conciencia Que alcanzamos Como actuamos Hay más Definitivamente Y el mono Nos invita A reír A jugar A ser Como niños Inocentes No tomarnos La vida Tan en serio Si te interesa Conocer Estos 13 días Más información Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Conoce la tendencia En tu dualidad Energética Tu luz Tu sombra Dones Desafíos Energía aliada Propósito Y mucho más Archivo PDF Más de 70 páginas Con información Valiosísima Años de investigación Literalmente Y una video lectura Como esta Compartiendo información Acerca de ti Que mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Te va a ayudar En el autoconocimiento Se brindan también A Son diferentes La lectura Similar Pero hay Diferente Información También Unos audiolibros En crecimiento Personal Maravillosos Que se obsequian Si te interesa También te interesaría Aprender más De cómo manejar El solking De una manera simple Un curso Vía internet Con apoyo Vía whatsapp Te doy mi número Personal Para estar en contacto Cualquier duda Aprendes a tu propia Tiempo Aprende a hacer lecturas Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que es Hayun Hunapku Eva Maya Emma Ho ¿Qué pasa si te interesa?